Oh baby yo te llevaré a cualquier lugar No importa que hora sea ese cual Baby te llevaré, llevaré Baby te llevaré, yeah Oh dime, dime, dime cuando tú me amarás Puedes pedirme lo que tú quieras Tú solo grítalo, grítalo, tú solo grítalo, yeah Y si tú me amas también Hagámoslo, yeah Dime si cada vez que nos tocamos Y sientes que pisamos Solo diré, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Puedes pedirme lo que tú prefieres Me encantó, solo diré, yeah, yeah Yeah, yeah Voy a besarte Oh baby no sabes que necesito de ti Yo quiero que solo seas para mí Vámonos de aquí, de aquí, vámonos de aquí, yeah Con mis amigos solo quiero presumirte Para que todos queden al verte Tú serás mía hoy, mía hoy Tú serás mía hoy, yeah Y si tú me amas también Hagámoslo, yeah Dime si cada vez que nos tocamos Y sientes que pisamos Solo diré, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah También tú quieres irle a esto Y tú prefieres meijarlo Solo diré, yeah, yeah Yeah, yeah Ya besarte Ya besarte Ya besarte Ya besarte Ya besarte Ya besarte Vamos Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Yeah Ves y cada vez que nos tocamos Y sientes que hay Pisa, amor Solo diré, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah También tú quieres irle a esto Y tú prefieres meijarlo Solo diré, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Cada vez que nos tocamos Y sientes que pisamos el amor Solo diré, yeah, yeah, yeah También tú quieres irle a esto Y tú prefieres meijarlo Solo diré, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Voy a besarte Nothing Gracias por ver el video.